O se cometieron delitos, o se cometieron errores inexcusables. Y en ambos casos, los que perdieron fueron los chilenos más vulnerables. Uno de los últimos antecedentes de esta larga teleserie, y que tiene para ese capítulo los por venir, es que se rechazó el recurso jerárquico que presentó Democracia Viva ante la Subsecretaría de Vivienda. Y el ministro Carlos Montes, con esto, dice, ahí está en pantalla, dice, bueno, solo les queda devolver el dinero. Ahora, vamos a ver si es que lo devuelven. Si no hay boleto de garantía, no hay plata en la cuenta. Esto va a terminar. ¿Tiene pinta de que va a terminar en tribunales? ¿Cuántos abogados hay aquí hoy día? ¿Abogados, abogados? Uno, dos. Esto termina en tribunales, ¿no? ¿Tiene pinta de...? Tiene toda la pinta de que ha terminado en tribunales, y creo que es la única forma en que se haga de manera más o menos limpia, más o menos quirúrgica. Porque yo entiendo un poco el criterio del gobierno de haber rechazado la posibilidad de llegar a un acuerdo para terminar el convenio. Porque lo único que iba a generar es que se levantaran más sospechas. En medio de este caso de corrupción, si había un acuerdo, todos íbamos a dudar. ¿Para qué nos ponemos, no hacemos los lesos? Lo mejor era que no hubiese acuerdo, y que en esa falta de acuerdo los tribunales resuelvan, creo que es lo mejor que puede pasar. Aunque esto duela, aunque esto desangre aún más un poco la relación que se va generando entre la revolución democrática y el gobierno, o dentro del mismo Frente Amplio, pero creo que para efectos de resguardar las arcas públicas, lo mejor es que sea un juez el que diga esta es la plata que se debe, esta es la plata que se tiene que devolver. No solamente las arcas públicas, sino que también la confianza de la gente en la institución. Sí, yo iba un poco para allá. Creo que no solamente es importante resguardar los recursos públicos, sino que también es fundamental que haya una sentencia de un tribunal de justicia, porque eso también va a empezar a reconstruir la confianza de la gente, entender también que los tribunales de justicia son un poder aparte, que tienen que funcionar de manera correspondiente. Pero yo sí quiero decir algo en relación a lo que se ha hablado de la impericia, la inexperiencia, que la impericia en derecho se puede considerar un atenuante, no a la hora de cometer un delito así como yo no sabía, entonces por impericia cometí un error. Pero yo creo que no hay que tener ningún curso, ni aprobar cursos, ni tener experiencia en un giro determinado para saber que no se puede echar mano de mala manera a recursos o fondos públicos. Y eso ya tiene que ver con una cuestión quizás más valórica o de principio, pero para efectos judiciales lo mejor que puede ser es que resuelva tribunales de justicia. Yo lo que espero es que no pase lo que pasó con Soquimil, porque este caso yo creo que es muy similar. La corrupción está en toda la política y lamentablemente se culpó a una persona, se cayó el tema y ahí quedó, se le echó tierra y todos nos olvidamos. Esto yo creo que ha causado más revuelo que Soquimil incluso, pero espero que no se eche tierra y se oculte la información, porque esto es gravísimo. Esto yo creo que... ¿Y sabes lo que a mí me pasa con este tema? A mí lo que me pasa con este tema es que yo no he visto al gobierno con un golpe de timón fuerte. Yo no he visto al gobierno pegando en la mesa, poniendo mano dura, haciendo un cambio de gabinete, por ejemplo. Yo creo que aquí faltan señales a la ciudadanía que indiquen en realidad lo que estamos viviendo como país, porque esto es gravísimo, es corrupción. Y ya vemos países como Argentina, Venezuela, países que son complicados. No, pero yo creo que es grave y tenemos que evitar esa cosa y por eso insisto con la agenda de probidad, insisto con... ¿Pero el golpe de timón que ustedes piden es la salida del ministro Jackson y del ministro Monte? O sea, que tengan que salir los que tengan que salir. Para el Ejecutivo, el ministro Jackson es un problema hoy día y eso nadie lo puede discutir. Incluso hemos escuchado diputados del mismo oficialismo pidiendo la salida de Jackson. Yo no soy quien para decirle al presidente a quién tienen que sacar, pero aquí los responsables tienen que salir. Hay gente que está siendo involucrada, hay ministerios involucrados. El caso de robo de computadores que es muy extraño y que incluso nosotros decimos pongan como infraestructura crítica a los ministerios para que no entren a robar los computadores o cajas fuertes. Incluso el presidente de la Cámara ha señalado lo que usted plantea. Las crisis de estas características finalmente se resuelven con la salida de gabinete. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Normalmente se han resuelto con cambio de gabinete. Plantea el presidente de la Cámara. Diputado Barrera, lo escucho usted. Yo no creo que se resuelva con un cambio de gabinete. Primero que nada, las personas que están involucradas han salido. Salió ya la subsecretaria de vivienda, salió el Ceremi. Bueno, y la investigación, no sé cuántos fiscales ya hay en todo Chile investigando a todas estas... ¿Tenemos 10 fiscalías? A todas estas... En 11 regiones. En 11 regiones. Entonces, yo creo que, como dice el presidente, aquí hay que llegar hasta el final. Caiga quien caiga. Y creo que no se soluciona con un cambio de gabinete porque aquí hay otro tema que es político. Y es el aprovechamiento de la oposición de esto para golpear al gobierno. Y si es que hay cambio de gabinete, van a seguir golpeándolo por cualquier cosa. O sea, lo hemos visto en este año y medio que han buscado excusa tras excusa para rechazar la reforma tributaria, para rechazar el aumento del salario mínimo, para rechazar todo, para no participar en la mesa de seguridad, para no participar en la mesa de pensiones, para no participar en nada. Pero, diputado, que el ministro Jackson se mantenga en el gabinete. ¿Por qué? ¿A qué responde? ¿A la lealtad que tiene en términos personales con el presidente Boric? ¿A quién no quiere dar su brazo torcete frente al petitorio insistente de la derecha? ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente también cree que no se va a terminar esto con sacar al ministro. No van a seguir golpeando. Porque hay que entender que esta es una cosa política igual. O sea, la oposición va a aprovechar cualquier caída, cualquier tropezón, cualquier flanco que se abra para golpear al gobierno porque le interesa. O sea, golpear al gobierno porque ellos quieren ser gobierno. Aquí hay responsabilidad política. Entonces, mira, ni siquiera piensan en la gente. O sea, para decírtelo todo. O sea, rechazaron la reforma tributaria en marzo. Con votos de la izquierda, por favor. Pero lo rechazaron. Si no, no fue gracias a nosotros. A veces parece a los votos de izquierda que ustedes no fueron capaces de convencer. Pero déjame decir, déjame terminar. Primero que nada, no votó ni un oficialista en contra. ¿Ya? Votó la derecha y votó el partido de la gente en contra. Y le quiero decir, ya, mira, mira a mesa. Y se ausentaron muchos oficialistas. Nosotros somos... Eso no es culpa del partido de la gente, que somos tres votos. Nosotros somos del mismo distrito. Distrito no es. Le quiero decir que hay más de 150.000 adultos mayores que viven con pensiones de hambre y que no están los recursos para poder subir la PGU porque rechazaron la reforma tributaria en marzo. No, pero devuelvan la plata y le hablamos de reforma. Le quiero decir... No, pero devuelvan la plata. Los comités llevan 15 años esperando casa. Hay 44.000 en mi distrito, que es el distrito del diputado Mesa. Hay 44.000 MIPIMES que cuando tributen el próximo año, cuando hagan su declaración de renta, van a tener que hacerlo por el 25% del impuesto a la renta porque rechazaron la reforma tributaria en marzo. Hay más de 120.000, solamente en el Servicio de Salud Metropolitana Norte, que es de nuestro distrito, hay más de 120.000 personas en listas de espera, con más de 770 días en promedio de espera. Hay un hospital en la provincia de Chacabuco que se frenó y que está en mi distrito esperando. No hay recursos para poder avanzar en terminar con las listas de espera porque rechazaron la reforma en marzo. No le podemos dar recursos a quienes lo administran de esta manera. ¿A qué quiero llegar con eso? ¿A qué quiero llegar con eso para hacer el punto? Quiero llegar de que, esté quien esté, ellos van a seguir golpeando porque le interesa golpear al gobierno. Ni siquiera le importa a la persona. ¿Algo que decirle al diputado? Sí, primero, lamentablemente la reforma tributaria se rechazó porque le faltaron los votos de la izquierda. No mintamos, no seamos tan laxos para abordar la verdad. Porque lo cierto es que los votos que faltaron no eran votos del Partido Republicano, eran votos de izquierda. También, pero no del oficialismo. Eso por un lado, en segundo lugar, me van a perdonar, pero yo no estoy dispuesto a entregarle más recursos a un gobierno que no es capaz de controlar a sus propios militantes. Si de eso estamos hablando, si por eso los casos de corrupción son tan importantes, porque se quiebran las confianzas. Nosotros no les vamos a dar un solo peso más hasta que nos den garantía de que se van a administrar como corresponde. Y en tercer lugar, y aquí es donde va lo más importante, nuestros votos, y siempre lo hemos dicho así, y en cada oportunidad que ha sido necesario para bajar los impuestos, siempre han estado. Pero aquí lo que pasa es que el gobierno piensa que la reforma tributaria es subir los impuestos nomás. Si nos presentan una reforma tributaria en donde se aborde, como corresponde, ilusión o evasión, y donde se reduzcan los impuestos, no se aumenten, créanme que va a tener nuestros votos. Pero aquí lo que no pueden venir a hacer es que quienes han controlado toda la zona norte durante 12 años con alcaldías y que han tenido familias con la ilusión de la casa propia durante 15 años y que a última hora los comités que son amigos de ciertos personajes dentro de la izquierda se saltan la fila y llegan y los otros siguen esperando 5 o 6 años más. Yo no voy a venir a admitir lecciones de moral de quienes tienen estado. Oye, para salir un poco, yo quiero salir un poco de acá, porque se está hablando mucho de las mezquindades políticas, estamos rememorando algunas votaciones que han existido dentro de la Cámara de Diputados. Disculpa, pero es que dijo algo que es mentira de lo que acaba de decir. ¿Qué fue lo que dijo que es mentira, eh? Dijo de que él no quería que subieran los impuestos, pero resulta que lo que hacía la reforma tributaria era mantener los impuestos bajos de las microempresas, de no subir al 25%. Y al rechazarlo van a subir, pero es completamente distinto a lo distinto a lo que están diciendo. Es que Boris te muestra una parte así y me dice, mira, era eso. Pero para salir del detalle. Perfecto, ahora viene la ejecución del pacto fiscal, van a tener altamente estrenos en el Congreso. Para salir del detalle y quizás como de las votaciones.